¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar jugando Jojo Baichu y bueno, vamos a darle... Eso sí, está todo en chino, japonés, otaku, kawaii, metekudasai, pero pues aún así, vamos a ver qué tal. Se ve perro, ¿eh? Es como de peleditas. ¡Ah, pavoso! ¿Qué te pasa? Eh, no sé por qué se llama Jojo Baichu, o ¿cómo les dije? ¿Baichu? Sí, pues todos sabemos que es Shushu Hakusho. Nunca han visto esta serie, yo la vi cuando estaba chavillo, la veía en el Cartoon Network y la neta sí me gustaba Machin. Ahorita ya no me acuerdo ni de qué se trataba, ni de los personajes, pero pues me acuerdo que sí me molaba. ¡Ah, perro! ¡Hola! ¡Ay, babosa! ¡Me echó su viborón! ¡Eh, descuéntalo! ¡Descuéntalo! ¡Pum! ¡Pum! ¡Con todo, con todo! ¡Con Toño, con Toño! ¡Piu! ¡Dale! ¡Dale! ¡Eskívalo! ¡Eh, ahí mero, ahí mero, ahí lo ganchaste! ¡Con Toño, con Toño! ¡Eh, eh! ¡Boss! ¿Cómo es un boss? ¡Alivídate, perro! ¡Ah, me esquivó mi ataque! ¡Me esquivó mi aduquen! ¡Aduquen! ¡Ándele, perro! ¡Ándele! ¡Ahí, ahí! ¡Mazapanéalo en el piso! ¡Eso! ¡Gánchalo, gánchalo! O sea, gánchalo, pero no como a las morritas, o sea, gánchalo del verbo a puro hostiazo. ¡Ándele, perro! ¿Y eso qué era el jefe? ¡Ah, jefe final! Esto, yo creo, el más difícil del mundo. ¡Ah, karate y esa técnica! ¡Qué oh, eh! ¡Oh! A ver si puedo iniciar. Espero que pueda iniciar como invitado. ¡Oh, guest login! ¡Sí! Enter game. A ver si no me pide más datos o algo así. Ojalá que no, ojalá que no, por favor. ¡Sí! ¡Estamos dentro! Oh, ¿tiene historia o qué? ¡Oh! ¡Cuidado! Mira, estoy rescatando a Oliver Atom. Una mamirola, me enamoré, todo bien. Siguiente, siguiente. Oh, ¿cómo me llamo? Me llamo tío... ¡Tío Mediafire-san des! ¡Tío Mediafire-san des! Soy el tío Mediafire-san des, mija. Tío Mediafire-chan. Tío Mediafire-onichan. ¡Onichan! ¡Onichan! ¡Ah! ¡Onichan! ¡Eh, quítate! Ahí está, ahí está, tengo misión. ¡Oh! ¿Sabes cómo se me figura? Me habrá aquí más gráficos. Se me figura como el de My Hero Academia. Más o menos así. Tenemos botón de automático. ¡Eso! ¡Ese carro está gigante! ¿No? ¿Qué carajos? Mira, este es un carro gigante. Ese auto no hace ningún sentido. O sea, lo pusieron ahí muy aleatorio. ¿O qué? O sea, ese auto era gigantísimo. La reconcha de la lora. Y las calles son pequeñas y los autos gigantescos. ¿No tenía yo que hacer una misión? Oh, traigo un reloj, un smartwatch. Oh, ahí andan unos maleantes. Esquipear, esquipear. Nos vale puro chorizo la historia. Vamos a la pelea, mijo. La batalla, el combate, lo bueno. Montan, montan, hijos de su pinfloy. ¡Jálense perros! ¡Jálense perros! ¿Estos son los enemys? Ah, no. Estos como que estos no son. Oh, sí. Estos son. ¿Cuántos son? Para no contarlos. Manos les van a faltar para... ¡Tit! Vámonos, vámonos. Yuyu Hakusho decía ahí. ¿A poco ese batillo se llamaba Yuyu Hakusho? Y por eso la serie se llamaba Yuyu Hakusho. Ah, y por esto ese se llama Jojo Baichu. Ya entendí, creo. Fíjate, no me acordaba de eso. Y según yo sí me gustaba Yuyu Hakusho. ¡Jálense, jálense perros! Aquí traje hostias de sobra para todos. Alcanza para todos. Hicimos una rifa y ustedes se ganaron la mangueriza. ¡Jálense perros! ¡Órale perro! Ese también, estos de acá. ¡Aduquen! ¡K.O. 5.000 puntos, que hubo, eh. ¡Game over! ¡Eh, no! ¿Cuál game over? ¡Órale, reclamo a las recompensas! Es que, ¿se acuerdan cuando en las maquinitas en la retro? Ganabas un combate y ya es cuando estaban contabilizando los puntos. Salían los puntillos. ¡Ah, perro! Creo que nomás yo sé de qué estoy hablando, ¿verdad? Todo menso el tío. ¡Tiriti, tiriti! ¿Qué? ¿Y luego qué hago aquí con este compa? No sé qué hacer, la neta. ¿Nos vamos? Ah, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué hago aquí? Otra vez me metí a donde mismo. ¡Ah! ¡Oh! Ya empezó el combate. Nada por aquí, nada por allá. Uno de dos. ¡Ah! Otro combatillo, eh. Jálense, perros, de una vez. Vénganse, 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 vénganse todos para uno. ¿Estos por qué están protegidos? Primero tengo que eliminar a estos. Mira. ¡Pum! ¡Aduken! ¡Kamehameha! ¿Quién son? ¡Makankosa, pop! Eh, ¿cuál otra técnica había en Goku? ¡Rasengan! Ah, no, ese es de los nenitas de Maruto. De Maruto. ¡Esta, esta, esta! Esta es la Genkidama. ¿Cómo que no puedo hacer la Genkidama? Ahí está. Ahí va a ir a la Genkidama. ¡Ah, perro! ¡Uh! Se los cargó el payaso. Ahora sí, ábranle aquí a la puerta para enfrentarme a estos. No sea cobarde, morro. Ah, está poseído por Satanás. Está poseído. ¡Está poseído! ¡Es el espíritu de Dimitri! Vamos a... Anda, hombre. El espíritu de Dimitri lo traigo a puro pan y agua, irá. Levántalo al perro. No, hombre. No lo dejen ni que se levante. Tú, 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 tú. ¡Eh, eh, eh! Apacíguate, apacíguate. Aquí no. Aquí con esas tonteritas no. Aquí con esas tonteritas no. A tu casa, a tu casa. Leña de árbol caído. Se me desconectó el celular. De tantos hostiazos que le dice me desconectó el celular en el momento menos idóneo. Todos los puntos. Leña de árbol caído. Leña de árbol caído. Vamos a eliminarlos. Ya, pues ya. Creo que se acabó esta misión, eh. Les arrimé una riatecera. Le solté dos, tres riatazos. Y ya con eso tuvo el perro. A ver, es hora de subirle de nivel a mi mono. No sé qué está pasando, por supuesto, porque está en chino. Chino, japonés, otaku, kawaiya, metekuda, sayonishan. ¡Ah, ah! Espera, espera. Algo que no he hecho es entrar a las configuraciones. Aquí, mira. Ah, sí, ya había entrado. Ya había entrado. Aquí hay una mamirola. Estoy viendo. Es mi imaginación. A ver, es una mamirola. Es como una calaca, ¿no? Es la calaca Rodríguez. Bueno, amigos. Saben que yo por acá voy a dejar este gameplay. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, pueden dejar su like. Si no les gustó, váyanse mucho a la Yuyu Hakucho. ¡Pip! Y no, no se crean. Si no les gustó, pues dislike. Nos vemos en la siguiente, amigos. Cuídense mucho. Chido One la vimos. ¡Ánimo! ¡Bye!